Rubén Goldín Japón estás en ruidos y artefactos La noche da su sexo a Buenos Aires Y yo a la diestra de algún escenario Y hoy vuelves a amanecer, viejo mundo ¿Cómo serás? ¿Cómo serás? Los que sobrevivieron marcaron huellas Te abarcaré en tu extensión Y seré la tierra, el sol, el viento, el músico El peor con una esperanza Seré montaña Seré comarca En tus comarcas La triste ceremonia del velorio Evitaré De amar en el filo de un cuchillo La leche es blanca La carne es roja El hambre es negra Y negra su herradura Una escopeta Escobe balas Y me acompaña Me acompaña Y hay un Kikiritero Y yo te miro desde mi ventana Una más entre todas estas tantas Te quiero amar cantándole al futuro Y con toda esta gente Dejo el mundo ¿Cómo serás? ¿Cómo seré? ¿Cuántos seré? Los que sobrevivieron Y marcaron huellas Te abarcaré En tu extensión Y seré la tierra O el sol, el viento, el músico, el peor Con una esperanza Seré montaña Seré comarca En catamarca La triste ceremonia del velorio Evitaré Te amaré En el filo de un cuchillo La leche es blanca La carne es roja Y el hambre es negro Y el hambre es negro Y la cerradura Y la escopeta Es como en balas Y el hambre es negro Y el hambre es negro Y el hambre es negro Y hay un riquitiritero Los que se fueron Nos olvidamos Los que no nos esperan por ahora Y los que estamos Aprovecharemos Para cambiarte la cara Viejo mundo No hay gole No hay gole Gracias.